Bueno, miren acá estoy con Bildo Pioti que me invitó muchachos a dar un taller en San Antonio en Las Grutas, más exactamente. Fíjense lo que es esto muchachos, le voy allá, para allá para el fondo detrás de Bildo está toda la Patagonia. Estamos en la provincia de Río Negro, voy a hacer un paneo del mar, lo atlántico, miren lo que es eso, por favor, ahí está el sol, ay, 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 qué penosa que es la vida del escritor, digo yo, impresionante. Y si vamos un poco más para abajo, ven, estamos acá, acá están los pies nuestros, a ver, pies de Bildo, la cosa de Imarco ahí, y ahí la cantilada, una murallita nomás que recorre todo por la costa, y ahí tenemos muchachos, el tremendo acantilado, ahí está, ahí está, miren lo que es ese mar, eh, impresionante. Bueno, y ahora estamos yendo con Bildo hacia el encuentro que voy a dar el taller, así que bueno, acá es el Hotel Riviera, en donde estoy parando. Bueno. Y ahora salís vos. Bueno, ¿cómo estás? Como tengo la voz, ¿se acuerdan? El último programa estaba destruido, así que bueno, vine porque la gente siempre dice, este, digamos, estuve engripado, es la mejor excusa para no venir, pero yo engripado y todo vine, así que, pero voy a hablar un poco del taller de eso, porque tiene mucho, mucho, mucho que ver. Después les muestro un programa con Sebastián Campanelo, en donde se habla también de la incomodidad, van a ver lo que es eso. Bueno, muchachos, estamos rajando bien, un poco. Chao, Marcelo.